Vengan chicos, vengan chicas a bailar Todo el mundo viene ahora sin pensar Esto es muy fácil lo que hacemos aquí Esta es la llenca que se baila así Izquierda, izquierda, derecha, derecha Delante, detrás y un, dos, tres Izquierda, izquierda, derecha, derecha Delante, detrás y un, dos, tres Con los piernas marcaremos el compás Bailaremos sin descanso siempre más Y no hace falta comprender la música Adelante y detrás y venga ya Izquierda, izquierda, derecha, derecha Delante, detrás y un, dos, tres Izquierda, izquierda, derecha, derecha Delante, detrás y un, dos, tres Aquí se baila la llenca Aquí se baila la llenca Ay, qué fácil es la llenca Mira qué bien va la llenca Y qué graciosa es la llenca Izquierda, izquierda, derecha, derecha Delante, detrás y un, dos, tres Izquierda, izquierda, derecha, derecha Delante, detrás y un, dos, tres Enela, báilame la llenca Porque así, estás fantástica Desde que te conocí Estoy completamente enamorado de ti Eh, nena, báilame la llenca Porque así, tú eres única Bailándote quiero cerca de mí Porque estoy completamente loco por ti Yo estoy perdido Desde que te conocí Y enamorado De tus ojos, de tu pelo, de tus labios de rubí Eh, nena, tú eres tan preciosa Eh, nena, tan maravillosa Cuando bailas junto a mí Estoy completamente hipnotizado por ti Yo estoy perdido Desde que te conocí Y enamorado De tus ojos, de tu pelo, de tus labios de rubí Eh, nena, tú eres tan preciosa Eh, nena, tan maravillosa Cuando bailas junto a mí Estoy completamente hipnotizado por ti Cuando bailas junto a mí Estoy completamente hipnotizado por ti 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 Riquetik, riquetik, bum bum bum, bailando la yenca tu corazón, riquetik bum, riquetik bum, me gusta oír tu corazón, riquetik bum, riquetik bum, con la yenca contigo, bailo yo, bailo yo, y te quiero, te quiero, cuando tu corazón, dice riquetik bum. Riquetik bum bum, riquetik bum bum, riquetik, riquetik bum bum bum, riquetik bum bum, riquetik bum bum, riquetik bum bum, riquetik bum bum, y cuando escucho tu corazón, riquetik bum, riquetik bum, también empieza mi corazón, riquetik bum, riquetik bum, por ti, a mi corazón, riquetik bum, riquetik bum, por ti, siempre mi corazón, Dice Riquetipú, Riquetipú Por ti va mi corazón Riquetipú, Riquetipú Por ti siempre mi corazón Dice Riquetipú, Riquetipú Por ti siempre mi corazón Dice Riquetipú, Riquetipú Por ti siempre mi corazón Dice Riquetipú, Riquetipú Baila, baila, baila la llenca Esto es fantástico Baila, baila, baila la llenca Esto es facilísimo Siempre saltando, continuamos Uno, dos, un, dos, tres Y la vuelta por la izquierda Uno, dos y un, dos, tres Así, así, se baila la llenca Eso va fantástico Todo el mundo baila la llenca Porque es facilísimo Baila, baila, baila la llenca Baila, baila, baila la llenca Esto es fantástico Baila, baila, baila la llenca Esto es facilísimo Siempre saltando, continuamos Siempre saltando, continuamos Uno, dos, un, dos, tres Y la vuelta por la derecha Uno, dos y un, dos, tres Así, así, se baila la llenca Eso va fantástico Todo el mundo baila la llenca Porque es facilísimo Siempre saltando, continuamos Uno, dos, un, dos, tres Siempre saltando, continuamos Uno, dos, un, dos, tres